La primera selfie que apareció de tan divertido encuentro, Arad de la Torre y Cristian de la Puente intercambiaron esta feta. Ustedes van a compaginar el horario, ¿verdad? Este cargamos, amigo. No, no es cierto. No, no es cierto. Pero ¿sabes qué es la estafeta? Se le decía la mejor de la suerte, es un gran ser humano, además sé que es un salario padre y todo el rollo. Exacto. ¿Ustedes reciben ese horario? Sí, así es. Me voy a las 8 a partir de febrero. Miren, muy parecidos este. ¿Verdad? Tú estás out. Tú estás out. Sí, hay que ser verde no solo en la forma de vivir, sino hay que ser verde en la forma de vestirse, que es muy importante.